¿Su nombre? Carlos Barbosa Carlos Barbosa, ¿de dónde usted? De acá de Uruguay Vengo a proponer lo siguiente Para tener buena relación entre Chile y Uruguay Ve que le hemos ganado los últimos partidos Lo tenemos de hijo ¿Tú le das un beso a la bandera chilena? Sí Y te dejo darle cinco besos donde tú quieras Este me está corriendo a mí ¡Qué hija de puta este chileno! Este me está corriendo a mí Es una modelo Muy linda, ¿eh? Es hermosa ¿Un beso a la bandera chilena y te dejo darle cinco besos? Primero déjame darle besos a ella, pero oye, la bandera si no no me dejas No me traiciones Ya, ok Cinco Uno ¿Puedes darle cinco? Dos Cinco ¡Cálmate! ¡Cálmate! Me beso la bandera ¡Ah, leíte! Quiero pedirte perdón, ¿por qué? Porque la verdad es que yo antes de darse besos lo normal es que uno presente a la gente ¿Tu nombre cuál es? ¿Cómo no? Carlos Barbosa ¿Su nombre? Raúl 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 ¡Ay, bueno! jajajaja 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 no están para la joda ustedes no, como? Raúl vamos arriba seguro? me caso contigo queres? vamos a ir para Chile queres? me queres llevar o no? yo te ofrezco lo siguiente, tu le das 5 besos a ella donde tu quieres pero antes le da un beso al andero de Chile no, no yo con Chile me llevo muy mal un beso, te dejo darle primero los 5 besos y después el beso al andero me gusta, me gusta 5, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 y ahora, ahora oye, espera, espera igual es un poco mala educación de mi parte yo se, porque quizás tengo que presentarlos antes tu nombre cual es? Ramiro García y tu nombre? Rodolfo, 24 años Rodolfo, 24 años Rambo puede pasar, puede pasar a cualquiera le puede pasar en un poco la la que hubo a quien le puede pasar en un poco la que hubo ya que hubo en un poco la que hubo conmigo y a la que hubo Gracias.